La leyenda más oscura de México, Michoacán Se acerca el Día de Muertos, una fecha muy importante para los mexicanos, ya que según nuestras creencias, las almas de nuestros familiares regresan a visitarnos. Ahora bien, aunque nuestra tradición es muy diferente a Halloween, donde todo es miedo y terror. Según los ancianos, en estas fechas de muertos, se abre un portal al más allá, y por eso hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, porque hay cosas que no somos capaces de entender. Es por eso que te presentaré las leyendas e historias de miedo más oscuras de cada uno de los 31 estados y la Ciudad de México, los cuales componen todo el país. Una historia por cada día, pero ten cuidado, ya que según cuentan, los casos que te mostraré son reales y muy perturbadores. Si estás listo, comencemos. Hace algunos años, en Morelia, Michoacán, vivió una hermosa chica de gran corazón, llamada Leonor, la cual se había enamorado y así había formado una relación con un joven teniente, a quien conoció cuando ella había sido voluntaria y curó a los enfermos de bajos recursos en el santuario guadalupano de esa ciudad. Su noviazgo iba muy bien, hasta que tuvo una mala jugada del destino, la cual convertiría la vida de Leonor en todo un infierno. Todo ocurrió cuando el padre de Leonor tuvo que salir por un largo tiempo fuera de la ciudad. Este sería el comienzo de la tortura que sufría la joven, ya que ella se quedó al cuidado de su madrastra, la cual le tenía bastante envidia por su belleza y bondad. Es así que a partir de que su padre se fue, no le permitió salir de la casa por ningún motivo. Es por tal razón que a Leonor no le quedó más que por las noches encontrarse con su amado, esto cuando nadie los viera. Para hacerlo, ella se iba a un cuarto en el sótano, el cual tenía una ventana que daba a la calle, y a través de esa ventana ella podía encontrarse con él. Obviamente, esto les causaba sufrimiento, porque había una reja que los separaba, pero aún así, él le decía palabras de amor. Pero es entonces que el joven se dio cuenta que su presencia llamaba la atención de los curiosos. Es por eso que para evitar que hubiera testigos de su amor, se comenzó a vestir siniestramente de negro, y se pintaba el rostro como calavera, para así simular ser un alma en pena. Por lo que las personas que lo encontraban, al verlo, comían despavoridos hasta perderse. Obviamente esto fue una muy mala idea, ya que la gente empezó a circular rumores que aseguraban que por las noches ahí, un ser se aparecía. Obviamente los rumores llegaron a los oídos de la madrastra de Leonor, que no se creyó la historia, y quiso comprobar todo por ella misma. Y fue entonces que se dio cuenta del engaño del supuesto fantasma, y de que su hijastra y el teniente planeaban escaparse. Es así que se llenó de rabia, y entonces creó un macabro plan para poder separarlos, y así que la joven nunca fuera feliz. Es por eso que la madrastra aprovechó cuando el joven tuvo que salir también de la ciudad por algunas semanas, dejando sola a Leonor. Fue entonces que la madrastra encerró en el sótano a Leonor, y mandó a tapar las ventanas con cemento, para así castigar a su hijastra. Además, la dejó sin comida y sin agua, y le ordenó a los sirvientes que no la fueran a ver. Y es que la madrastra se había trastornado. Leonor comenzó a morir lentamente de hambre y de sed, y solo sobrevivía de un poco de limosna que le daban los peatones que pasaban por la casa. Ya que había quedado un pequeño hueco del cual Leonor sacaba su mano, y pedía un poco de agua, y un poco de pan. Es así que los transeúntes sentían pena por ella, y le daban algo de sobras. Leonor aprovechaba esto para pedir ayuda, y comentar que estaba prisionera. Pero cuando la gente iba a la casa a reclamar, la madrastra los convencía de que la joven estaba loca. El tiempo pasó, y el teniente por fin regresó. Y cuando se enteró de lo que ocurría, entró por la fuerza a buscar a Leonor. Sin embargo, había llegado demasiado tarde, pues Leonor había muerto. Estaba en los huesos, y su rostro estaba completamente desfigurado. Con todo el dolor de su corazón, el hombre la vistió de novia, y la enterró en el santuario, el cual era el lugar donde se conocieron. Después de hacerlo, fue a buscar a la madrastra, pero le dijeron que se había ido, con todas sus cosas, para nunca más volver. Al poco tiempo regresó el papá de Leonor, esto tras enterarse de la desgracia. Pero ya no había nada que hacer, y por eso simplemente vendió todo, y se fue. Nadie sabe a dónde. Pasaron los años, y la antigua casa de Leonor, se convirtió en el centro cultural de la UNAM de Morelia. Lugar donde el trágico pasado aún persiste, pues la gente cuenta. Que ahí, se pueden escuchar fantasmales lamentos, los cuales suplican por un poco de caridad. Y además, se puede ver una temblorosa y esquelética mano, la cual sale de un agujero. Y es que se dice que el alma pena de Leonor, aún mendiga después de muerte.